¿Qué es la legislación que avala y obliga a las administraciones a señalizar los lugares en los que haya existido fosa? Y mantenerlos debidamente. A pesar de que existe esta legislación, al final todo depende de la voluntad política de las localidades. Y en Monreal nos hemos topado con muchos obstáculos. La mayoría del ayuntamiento, que representa la agrupación La Carra Independiente, frena toda iniciativa que haya en cuestión de materia histórica, de retirada de simbología franquista, etc. Se niegan a reconocer la verdad. Ellos siguen separando franquismo de fascismo. Siguen negando que fue un golpe de Estado contra la democracia. Y creen que la gente que murió sin juicio, los civiles, porque los de la fosa de la tejería son civiles, apresados en sus casas y llevados a centros de detención hasta llevarlos a morir a la fosa, algo harían. Es una visión de la historia desde un plano de superioridad ideológica que no se puede consentir en tiempos de democracia. En Navarra no hubo frente de guerra, pero lo que sí dijeron Mola y los suyos es que había que erradicar todo lo que sonara a izquierda, todo lo que sonara a república, a derechos sociales, a igualdad, a mujer. Y eso es lo que intentaron con sus muertes, erradicar todos aquellos valores democráticos. Nosotros nos reunimos hoy aquí para honrar a esas víctimas y para seguir defendiendo esos mismos valores democráticos. Música Música Gracias por ver el video.